El general de gobierno, Francisco Rueda Gómez, fue el encargado de entregar el tercer informe de actividades precisamente al gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid. Lo hizo ante el presidente de la vigésima segunda legislatura, Raúl Castañeda Pomposo. La mesa directiva que dio recepción al tercer informe de gobierno de Francisco Vega dijo que sólo queda calendarizar las diferentes glosas que las dependencias de gobierno deberán rendir ante los representantes populares. Esto después de que sea revisado por la Junta de Coordinación Política. Esta presidencia da por recibido el tercer informe general del estado que guarda la administración pública del estado mismo que será turnado a la Junta de Coordinación Política de este congreso para que en su momento se presente a esta soberanía el acuerdo correspondiente en donde definamos el calendario de glosa, de dicho informe, ante las comisiones respectivas. Ha habido un gran avance en este tercer informe del estado que guarda la administración pública estatal que hoy hemos entregado a nombre del señor gobernador al congreso del estado a la nueva legislatura que recién inicia su trabajo. Gracias. 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 Gracias.